Hola amigos, ¿qué tal? Te saludo a Marlenis de Motaconsultores y bueno, como siempre un gusto en saludarlos y en esta oportunidad queremos mostrarles este calendario pirámide el cual puedes personalizar y adaptarlo a tu gusto. Bueno, esta es la portada que aparece en nuestra página de motaconsultores.com donde lo vas a poder adquirir. Bueno, este calendario tiene dos usos, queremos ofrecértelo para ti donde tú puedas personalizarlo con la información de tu empresa y puedas dárselo como un detalle para tus clientes. O, también queremos enseñarte cómo personalizarlo para que lo ofrezcas como un servicio adicional para tus clientes donde tú lo puedas personalizar con el logo de su negocio, sus colores corporativos y por supuesto su información de contacto. Así tú le ofreces el servicio de personalización, impresión, corte, armado y así ya ellos tienen un detalle donde van a poder entregarle a sus clientes y tenerlos siempre muy presentes. Bueno, vamos a cerrar aquí y te muestro cómo viene el archivo cuando lo descargas. Bueno, por lo general nuestros archivos vienen comprimidos. Entonces aquí tenemos nuestro archivo comprimido que vamos a dar extraer aquí o extraer en motacalendario. Vamos a darle aquí. Ya lo había descomprimido, lo había olvidado. Bueno, aquí está nuestra carpeta. Esta que está aquí. Aquí vamos a agrandar un poquito. A ver, aquí tenemos. Entonces, internamente están estos cuatro archivos que son tipografías o fuentes, las cuales fueron las letras que utilizamos en el momento de la elaboración del diseño y que es súper importante que las instales previamente a abrir el archivo editable para que así no se nos vaya a dañar la configuración. Como la instalamos, la seleccionamos, le damos clic derecho e instalar. No las voy a instalar porque ya las tengo. Entonces, aquí ya. Ahora, tenemos esta imagen que es como una vista previa de cómo viene nuestro archivo base, el cual aquí nos da unas pequeñas recomendaciones de cómo para imprimir, recortar y armar. También te indico que este calendario está elaborado para que lo puedas imprimir en hoja tamaño carta o lo puedas llevar hasta tamaño tabloide. Tiene la calidad suficiente para que lo lleves a ese tamaño. Ok, vamos a cerrar aquí la imagen. Aquí tenemos el archivo PSD, el archivo editable. Es editable para Photoshop. No importa la versión que tengas de Photoshop. Por lo general, lo que vamos a utilizar para hacer los cambios es lo clásico que tienen todos los Photoshop. También tenemos aquí este archivo. Es probable que si no tienes instalado, no utilizas Silhouette Cameo, no veas el icono así, sino solamente un icono en blanco. Bueno, ya sabes que este archivo que está aquí es un archivo ya con extensión lista para abrirlo en Silhouette Cameo, donde vas a poder tenerlo listo para impresión. Y sobre todo, lo más importante, para el corte. Porque igualmente la imagen debes reemplazarla ya con la información editada. Es decir, primero debes editarlo en Photoshop y seguido reemplazar la imagen del archivo editable si deseas hacer la impresión y el corte desde una Silhouette Cameo. Entonces, bueno, nos vamos aquí al archivo editable. Lo vamos a abrir. Esperamos, aquí ya nos abre en Photoshop. Le decimos que ok. Y aquí tenemos nuestro archivo genérico. Bueno, primero te voy a dar rápidamente cómo está estructurado. Bueno, aquí con la herramienta Zoom o con Z, vamos a poder verlo un poquito más a detalle. Demasiado detalle. Vamos a ver aquí menos, para que se vea un poquito menos. Y aquí vas a poder ver que tenemos las recomendaciones están aquí en un grupo, en el cual no pasa nada. La puedes ocultar incluso en el momento que ya vayas a guardar la imagen para imprimir. O la puedes dejar, que igual no va a interferir en nada con el diseño. En el momento que lo cortes ya esa información no va a salir en tu calendario. Aquí tenemos las líneas que nos indican el doble. La plantilla base, que sería esta. Los servicios. Fíjense que cada vez que me paro sobre el grupo o la capa, tengo la opción de ocultar o no este ojito. El cual me va a permitir ver lo que tengo en la información. Aquí tengo el logo principal y los logos adicionales que están a los lados. Tenemos para agregarle o no un slogan, ¿sí? Con un pequeño cuadrito. Si esta información no la quiero, simplemente la oculto y no pasa nada. Ok. Aquí tenemos agrupados los datos de la empresa. Aquí están los datos de la empresa. Por lo general son las redes sociales, el WhatsApp, página web si tiene y la dirección de la empresa. Aquí también tenemos los textos del calendario. El cual también tiene internamente para poderle cambiar los colores. Eso lo vamos a ver más adelante. Igual el fondo que también para cambiarle la información. Bueno, ya estando explicado esta parte, vamos a proceder ahora sí a editar nuestra información. Lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro logo y lo vamos a hacer igual como funciona un logo. Entonces, nos vamos a venir aquí a nuestra capa que dice el logo aquí. Aquí tenemos este pequeño icono. Le vamos a dar clic, doble clic, izquierdo. Nos sale esta ventana. Le vamos a decir que ok. Nos va a abrir un documento nuevo al lado. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que esta capa la vamos a ocultar y vamos a colocar aquí nuestro logo o el logo de nuestro cliente. Entonces, nos venimos aquí. Vamos a ver. Aquí yo tengo ya un logo. Vamos a hacer este cambio. Aquí traemos la imagen arrastrada. La traemos a Photoshop. La colocamos. Y aquí ya podemos ponerlo aún más grande, más pequeño. Dependiendo de cómo esté tu logo. Lo puedes adaptar presionando de las esquinas de esta selección. Presionando en tu teclado. Ya sea control, mayus o alt. Va a depender de la versión que tengas de Photoshop. Entonces, aquí ya lo puedes o agrandar o poner más pequeño. Y siempre manteniéndolo dentro de este círculo guía. Ok. Estando ya así, también lo puedes mover al lado derecho, al lado izquierdo, como desees. Con las teclas del teclado. Entonces, ya estando confirmado de lo que deseas, le vamos a dar archivo. Guardar. Y nos venimos a nuestro archivo original, al lado. Y aquí ya nos aparece reemplazado. Reemplazado el más pequeño. Y reemplazado el de la parte inferior. Ya está configurado para que con un solo cambio se nos cambien los tres. Listo. Seguido vamos a cambiar nuestros servicios. Aquí tenemos nuestro grupo de servicios. Le vamos a dar aquí para desplegarlos. Y aquí tenemos servicios 1, 2, 3 y 4. Ok. Aquí es importante que no agregues mucha información. La idea es que le des un recuerdo, una idea a tu cliente de los servicios que ofrece. Pero sin saturar tanto el diseño del calendario. Entonces, para editarlo nos paramos en cada capa. Nos venimos aquí a nuestra herramienta de texto o en el teclado. La herramienta de acceso directo a STALE. Le damos clic y ya vamos a reemplazar la información. Por ejemplo, nosotros aquí, diseño gráfico. Listo. Ya teniendo la información cambiada, solo me vengo aquí en la herramienta de mover. Le doy clic. Luego me vengo a la capa 2. Diseño servicio 2. Igualmente, TAPE para seleccionar la herramienta de texto. Y cambio. Vamos a colocarle aquí rápidamente. Por ejemplo, publicidad. En el 3. Vamos a colocarle videos corporativos. Listo. Y en servicio 4 coloquemosle asesoría sublimación. Ok. Recuerda que aquí puedes colocar los servicios que más representen tu negocio. Listo. Estando ya esta información reemplazada, si no la deseas en este color, sino cambiar el color del texto. Y esto va a aplicar para todos los textos. Te explico. De aquí del lado derecho tenemos este pequeño icono FX que nos está diciendo que es una opción de fusión. Le vamos a dar sobre el grupo. Clic derecho sobre esta capa, sobre este grupo. Y nos va a aparecer aquí opciones de fusión. Le damos clic. Nos aparece otra ventanita. En esta ventana es la que le llamamos ventana de estilos de capa. Donde vamos a poder hacer muchas transformaciones a nuestra capa. En este momento solo le vamos a hacer cambio de color. Y eso lo vamos a lograr aquí donde dice superposición de color. Por lo general está en el centro, pero puede que esté más arriba, más abajo. Va a depender de la versión que tengas de Photoshop. Entonces superposición de color. Nos venimos aquí. Y vamos a colocar el color que guste. Podemos seleccionar manualmente el color o podemos salirnos afuera y elegir uno de los colores que estén en nuestra paleta de logo. O simplemente elegirlo manualmente. Aquí vamos a seleccionarla así. Le damos a dar OK. OK. Y listo. Esto aplica igual para todos los otros textos. Estando ya esto cambiado. Nos vamos a ir ahora sí aquí donde dice datos de la empresa. Aquí le vamos a dar Zoom. Recuerda que para dar Zoom es con Z. Y aquí podemos cambiarlo para más o para menos. Y así acercarnos. Para movernos dentro de nuestro documento o nuestra área de trabajo sin dañar ninguna capa. Vamos a usar la herramienta de mover. Que es esta manita. La herramienta mano. Ajá. Y ya podemos movernos sin ningún inconveniente. Aquí se nos ve la manita activa. Listo. Estando ya aquí vamos a cambiar la información. Entonces vamos a desplegar donde dice datos de la empresa. Y aquí están redes varias. Estas son las redes sociales. Estas que están aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar en nuestras capas. Qué información es la que tenemos aquí y la que nos aparece aquí. Podemos ir verificando si es o no. Solo con ocultar el ojito. Ocultamos y ya podemos verificar. Ahora vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa. Si en tu panel de capas, que es este. No se te ven así las capas. Es muy probable que porque viene con una configuración básica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos venimos aquí donde nuestro panel de capas. En estas cuatro rayitas. Le vamos a dar clic. Luego nos venimos a opciones de panel. Y vamos a seleccionar que esté así como la tengo yo. Que es este tamaño de vista. O límites de capa. Y aquí donde dice límites de capa. Porque de lo contrario puede que esté así. Y así. Y va para que vea la diferencia. Vamos a darle ok. Y estando así es muy difícil. Poder ir rápidamente y saber qué es cada cosa. Entonces. Lo más fácil es que nos dejamos aquí panel de capa. O opciones de panel. Y seleccionemos así límites de capa. Y esto te va a facilitar mucho tu trabajo en Photoshop. Y ya. Aquí tenemos. Ok. Estando en Instagram. Que sería este. Este el archivo. Nos venimos aquí. Aquí. A la capa de texto. Igualmente. Con la T. O con la herramienta texto aquí. Vamos a cambiar la información. En este caso. Yo la voy a dejar así. Nuestro Instagram. Que somos mota2. Te invito para que nos sigas. Y tú la puedes cambiar por la información que desees. Listo. Igualmente. Aquí el Facebook. Colocas la información. Ahora. Te quiero mostrar esto. En Facebook tenemos varios iconos. En dado caso de que tu cliente. O tú no tengas Facebook. O si no hubo otra red social. Podemos ocultar. Dejar activa Twitter. O ocultar. Y dejar activa Pinterest. O igualmente. Con un canal de YouTube. Y listo. Ya lo tendríamos aquí. En este caso voy a dejar activo Facebook. Y ya. Aquí tendremos nuestras redes sociales activas. Ahora. Aquí tenemos WhatsApp. Vamos a hacer el cambio del WhatsApp. Que es este. Igual. Este proceso es igual para todo. Herramienta texto. Reemplazamos esta información. Solamente. Nos. Posicionamos sobre esta capa. Cuando ya nos aparezca así con líneas. Reemplazamos. Escribimos la información. Que necesitemos cambiar. Luego le damos aquí. En la herramienta mover. Y ya se nos queda esta información cambiada. Ok. Ahora. Tenemos también página web. Que es esa. En dado caso de que no tenga página web. No pasa nada. Solamente oculto la capa. Y listo. Ya me queda. Inhabilitada. Y no va a pasar nada. Entonces. Ahora aquí tenemos. Dirección de tu empresa. Igual. Colocamos la información. Si. Queda de pronto muy pegada aquí a 2020. Solamente con las. En el teclado. Puedo mover mi capa. Colocarla un poco más arriba. Y proceder a agregar toda la información que sea necesaria. Recuerda que esta información no debe salirse de aquí. De los límites que nos indica el diseño. Porque este es el que nos va a permitir saber por donde se va a doblar el calendario. Entonces bueno. Ya cambiada aquí la información. Ya lo que quedaría es solamente reemplazar los colores para que nuestro diseño se vea un poco más corporativo. Por lo general un negocio tiene ya unos colores establecidos. O utiliza unos tonos que vayan según la profesión, según los servicios que ofrece. Entonces. ¿Cómo vamos a cambiar los colores? De la siguiente manera. Este proceso va a ser igual para todos los colores. Pero lo vamos a hacer uno por uno para que así te quede más claro. Nos venimos aquí. Primero vamos a minimizar aquí datos de la empresa. Vamos a desglosar donde dice fondo. Luego en fondo es importante que no muevas esta otra información. Aunque están bloqueadas puede igualmente moverse. También pueden desconfigurarse. Si te llega a pasar que algo se desconfigura. Recuerda que tienes un archivo comprimido. Lo que haces es que vuelves y lo descomprimes. Y ya obtienes el archivo original. En dado caso que algo se te llegue a dañar. Ok. Estando ya aquí. Si te fijas. Este tiene una miniatura de capa. En la cual nos va a permitir hacer un selector de color. Está encima de este. Entonces a lo que yo le doy a ocultar me muestra que es el color azul. Entonces lo vamos a activar. Y sobre este espacio de la capa le vamos a dar doble clic izquierdo. Y aquí ya se nos sale esta ventana de selector de color. Por un color sólido. Entonces voy a proceder a elegir un color que considere que es el adecuado para el color de la empresa. Entonces aquí voy a agregar un tono turquecita. Más o menos así. Ok. Listo. Ya tengo este color. Ahora el amarillo por supuesto no es uno de los colores. Entonces lo mismo. El amarillo lo voy a reemplazar doble clic izquierdo. Y ahora sí vamos a elegir. Puedo elegir así o también puedo elegir uno de los colores del logo. Como por ejemplo el morado. Aquí ya lo tenemos. Le damos a ok. Listo. Y aquí tenemos los colores principales. Los que más se ven cambiados. Pero también nos pasa que en el calendario también tenemos colores. Entonces nos venimos aquí a calendarios. Y vamos a hacer los cambios. Por lo menos los cuadros del fondo que son estos. Los puedo cambiar de color. Aquí los tengo. Doble clic. Y voy a cambiar por este tono. Pero un poquito más oscuro. Para darle un mayor contraste. Aquí tenemos las cintas. Que son aquellas pequeñas cuadritos. Donde están los meses. Doble clic. Y vamos a darle un tonito. Vamos a dejarle este turquesa. Un tono moradito puede ser. Pero de pronto más claro. O puede ser blanco. Sí, blanco. Pero entonces nos pasa que el color que tienen los textos de los meses no nos combina muy bien. No pasa nada. Nos venimos aquí. Textos meses. Que es este grupo. Y a todo el grupo. Como lo habíamos hecho anteriormente en servicios. Le vamos a hacer el cambio del color. Eso lo vamos a hacer. Repito nuevamente. Aquí tenemos que nos indica que tiene un estilo de fusión. Ya aplicado en nuestra capa. Entonces. Ya tenemos efectos. Vamos a darle clic derecho. Opciones de fusión. Y nos vamos aquí. Superposición de color. Y elegimos el color que deseamos que se nos cambie. Aquí le damos ok. Ok. Listo. Ya tenemos aquí los colores. Por lo menos aquí pasa que como cambié los servicios a morado. Pues no se me ven. La idea es que la información se vea. Pero que igualmente haga un contraste. Una combinación. Entonces. Vamos aquí a servicios. Voy a volver a hacer el mismo proceso. Clic derecho. Opciones de fusión. Reemplazar. Y esta vez lo voy a colocar blanco. Que considero que es un color que va a resaltar mejor. Listo. Aquí ya tenemos la información cambiada. Ahora. Quiero mostrarte que aquí donde dice texto de calendario. Tenemos. Los textos que dicen 2020. Más adelante. Si lo quieres reutilizar para el 2021. Recuerda que ya tienes el editable. Y pues. Sería solamente de que agarres y lo edites. Entonces. Aquí podemos reemplazar esto. También tenemos. Los textos de meses. Pero también tenemos estos. Estos dos grupos. Donde nos dice. Que es el calendario que inicia de lunes a domingo. Que sería el que está activo actualmente. Lunes. Es a domingo. O también. Tenemos calendario de domingo a sábado. ¿Sí? Entonces tú eliges. Cuál es el que en tu ciudad se utiliza más. Entonces. Lo activamos. O lo desactivamos. Por lo general. Es. De lunes a domingo. Pero recuerda que tú lo adaptas según tu país. ¿Listo? Estando ya así. Toda nuestra información cambiada. Todo listo. Organizado. Recuerda que si tienes un poquito. Pues. Mayor de conocimiento. Sabes más. Si deseas de pronto. Agregarle algún elemento representativo de la empresa. Al diseño. Pues puedes hacerlo. Solo recuerda de no saturar de pronto la información. De que no quede muy cargado. Para que igualmente se siga viendo corporativo. Y se siga entendiendo. Qué información es la que está ahí. Entonces. Cuando ya tenemos esto listo. Solamente vamos a proceder a archivo. Guardar como. Guardamos en PNG. Ah. Pero primero podemos guardar un respaldo. Aquí en el PCD. Vamos a volverlo a hacer. Archivo. Guardar como. Por lo general nos va a dar el archivo PCD. Entonces. En vez de que diga genérico. Vamos a cambiarlo al nombre de la empresa. Por ejemplo. Somos Mota. Somos Mota. Con doble T. Nos damos aquí. Guardar. Y ya aquí ya nos crea nuestro PCD guardado. Esto es súper recomendado. Si de pronto le vas a hacer. Una edición para alguna otra empresa. Tú llegas. Haces los cambios. Luego le mandas una previa. A tu cliente. Y si tu cliente dice. No. Mira esta información. No es. Quedó malo. Cámbiamele esto. Entonces ya tienes el archivo editable. Entonces es preferible que tengas. Muchos archivos editables. A tener que volver a hacer el proceso desde cero. Bueno. Estando ya así. Guardado y todo. Ahora sí vamos a guardar nuestra imagen. Guardar como. Nos venimos aquí a PNG. Le vamos a dar guardar. Le decimos que ok. Que nos guarden. Y vamos a verificar en la carpeta. Y aquí ya tenemos. Tanto nuestro archivo editable. Que dice Somos Mota. Como nuestro PCD. Aquí está. Y ya queda listo. Solo para que lo mandes a imprimir. Ya recuerda que lo puedes imprimir. Tamaño carta. O tamaño tabloide. Ya solo imprimes. Recortas. Armas. Y listo. Tienes un hermoso chequeo. Que es. No solo bonito. Sino que también. Es útil. Porque. Todos utilizamos en algún momento. Y sobre todo en una oficina. Un calendario. Entonces bueno. Esperamos que les sea de. Gran utilidad. Y bueno. Y como siempre. Ha sido un gusto. Y se despide. Marlenis de Mota Consultores.